¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de podcast aquí en Twins Studios y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a mi querido amigo David Ornelas. ¿Cómo estás, carnal? Bien, compa. Me siento bien. Muchas gracias por hacerme la invitación y aquí estamos. Es todo. Me siento bien. Es todo. Tremendo, David. Brother, pues platícame cómo has estado, cómo te ha tratado la vida en estos últimos días. Muy bien, fíjate, sobre todo estos últimos días. No me quejo. Muy bien. Mucho jale. Mucho jale. Mucho trabajar digital. Personal también. En musical, en todos los aspectos. Me siento bien y pues con ganas de salir adelante. Excelente. Perfecto. Perfecto, ¿no? Excelente. Este, algo que me gusta mucho hacer con todos los invitados para conocer, para llegar hasta el día de hoy, donde se encuentran, siempre hay una historia detrás, de dónde vienen, cómo inicia todo. Platícame ese David, ese pequeño David que se encontró con la música. Este, platícame un poquito de eso. ¿Dónde se dio? ¿Qué edad tenías más o menos cuando iniciaste tu descubrimiento con la música? Ok. Pues mira, yo desde que tengo uso de razón, siempre a mí me ha llamado la atención lo de la música. No tengo familiares que sean músicos, nada de eso. Pues la familia, por parte de mi papá, pues agrícola, siempre, las parcelas. Como somos de un ejido, pues de ahí, ¿no? Bueno. ¿De dónde eres, hermano? Yo soy de un ejido que se llama ejido Batamote. Entonces, de ahí mero. Este, y pues así, como te digo, desde que tengo uso de razón, siempre me ha gustado la cantada, desde que yo, de que me gustaba que cantara una que otra canción, ¿no? Eh, ya mi reencuentro con, de decir, un instrumento que ya me llamaba la atención, fue ya más grandecito, ya cuando ya tenía más uso de razón. Eh, fue, recuerdo, primero de prepa, que, de preparatoria, ahí fue cuando me empezó a llamar la atención de, de que pues que ya se escuchaban que los corridos, que todo eso, pues tú sabes la cultura sinaloense, ¿no? Esa música que se, que pues se escucha más por estos rumbos. Entonces me empezó a llamar la atención de, del acordeón. Y, y pues así, así fue como, como empecé. Me acuerdo que, que en aquel entonces, fíjate, mi papá, ¿te acuerdas cuando estaba de moda poner cibers y todo eso? Sí, ¿cómo no? Yo trabajé, yo trabajé en uno. Ah, pues así. Entonces, pues mi papá, este, pues decía, a ver qué negocio, qué será bueno, algo, pues andaban los cibers. Lo que andaba de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, él compró un ciber, me acuerdo, una bola de computadoras, y lo puso. Entonces, yo, pues también me gustaba esa onda, al modo de chiquillos, ¿no? Que todos quieren un celular o la computadora. Y, pues también a mí, así. Entonces, me acuerdo que, que pues ya tenía acceso a internet, ya, ya, a ese entonces estaba YouTube, ¿me acuerdo? Iba empezando. Ajá, iba empezando. ¿Qué edad tenías más o menos? Yo tenía algunos 16 años. Ok. Hoy por hoy tengo 28 años. Entonces, ya hace un buen tiempo. Entonces, recuerdo que empecé yo, pues ya me gustaba eso de los corridos, pero me acuerdo que, que estaba Ares en aquel entonces. Ares, sí, de la manera en la que se descargaba la música. Sí, y también que videos, así, pero no, no, no mucho del género regional, de, de corridos y eso no, no. Si te encontrabas que videos de, de, de pop de Estados Unidos, todos esos, ¿no? Sí. Pero poco a poco, pues tú sabes, esa plataforma se fue surtiendo de videos y. Sí. Entonces, fue cuando ahí, cuando me acuerdo que andaba de moda el Fidel Rueda, los Saleres del Barranco, todos esos. Y eran acordeonistas de teclas, pues. Sí. Entonces, ahí fue cuando me llamó la atención y yo, pues, yo quiero esto, dije. Ya me gustaba, pues. Ajá. Pero esos fueron de los que miré. Y le, y le dije a mi papá, no, pues yo quiero uno de esos. Y que así de teclas. Y no, pues que. A mi papá, fíjate que. Cuando se va enterando del precio, lo que sale en acordeon. Sí, sí, sí. Fíjate que mi papá siempre me apoyó, a pesar de que él era, era, pues, en la docencia siempre. Era maestro. Este, también siempre le llamó la atención todo eso. Nunca así de como de que, no, tú sigue esta línea porque nosotros. O sea, no te forzó a que hicieras lo que él, o sea, si yo soy maestro, quiero que tú seas maestro también. No, no, no. Claro que, ¿sabes qué? O sea, sí busca estudiar algo porque, pues, va. O sea, entonces fue así. Fue así. Me acuerdo que, que, que les pedí una acordeón de teclas, me lo compró. Este, y ya como al despuesito, como al mes, me doy cuenta que el, que los, que los chilos se pudiera decir, o el, que al menos el que yo ocupaba era de botones. De botones. Ajá. Y oiga, ¿sabes qué? Pero eso te enteraste hasta que ya te había comprado el acordeón, pues. Sí, sí, sí. Y no, me dijo, no, estás loco, tú sí estás... ¿Cuánto salió ese primer acordeón? ¿No te acuerdas? Pues, en aquel entonces me salió como en seis. Ok. ¿Para cuánto te gusta que gane un docente? No. Básicón acá. No, era, no, era, era un lujo. Era comprar un instrumento así, era un lujo, un gran lujo. Casi la mitad de tu quincena. Sí, claro. ¿Va? Entonces, y ya para los veinticinco días, un ejemplo, y oiga, ya no quiero este, quiero mejor uno de botones, pues. ¿Qué dice el papá? Nada más que uno de chico no, no se imagina todavía. Entonces, total que sí, al final, con motivos, me lo terminó comprando. O sea, adiós y, y de ahí para adelante. De ahí para adelante, yo con ese acordeón, o sea, yo, a ensayar. Me acuerdo que no compraba el acordeón todavía, no lo tenía, pero de tanto ver videos, porque como te comento, en YouTube ya se estaban dando los tutoriales y toda esa onda. Pues de ahí lo agarré. Y ya de tanto verlo, en cuanto agarré un acordeón. Tú ya estabas preparado para cuando llegara el acordeón, pues ya estabas con las pisadas. Sí, sí, sí. Ya en cuanto, cuando agarré el primer acordeón de botones, ya me sabía una rola, pues. Órale. Ya me la sabía. ¿Cuál fue la primera rola que te aprendiste en el acordeón? Fue una cumbia, la neta, fue la del Tao Tao. El Tao Tao, no puede faltar. Porque no había en aquel entonces, pues, muchos instruccionales, no había nada de eso. No, y menos en acordeón. No, no. Olvídate, o sea, ¿qué eran los instrumentos más comunes que guitarra? Sí, sí. Que el bajo. Sí, claro. O que la, perdón, o que la batería. Pero el acordeón, incluso hasta el día de hoy, yo pienso que es de los instrumentos que es difícil incluso enseñar, porque como que no tiene mucha lógica en su acomodo, es mucho de instinto. ¿En el diapasón va? Sí, en el diapasón, el acomodo, la formación de los tonos, la formación de los acordes. Haz de cuenta que sueltas así el puño y está todo regado. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, cuando daba clases de música y yo no toco acordeón para nada. De hecho, se me hacen uno de los instrumentos difíciles y de mucho respeto. Sí. Porque yo no le encuentro, hasta el día de hoy no le encuentro yo la lógica. Ajá. Entonces es muy difícil enseñar algo que no le entiendes la lógica. Entonces me imagino en ese tiempo era aún más difícil. Y me tocaba ver morrillos que no sabían de música, pero el acordeón lo deshacían. Porque ya lo traen como que su cerebro está ya este, ¿cómo se llama? Está capacitado o de volada le agarraron el rollo del acordeón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces puedes tener mucho conocimiento de música, pero si no traes el don, si no fuiste hecho para eso, no lo vas a hacer. A dominar. A dominar, exacto. Sí. Hasta la fecha no crees que lo domino mucho. Es un instrumento muy celoso. Bueno, supongo que todos, pues, pero nomás lo... Lo descuidas tantito y te cobra factura. Y pues así, como te digo, fue mi primer encuentro con la música ahí. Después yo estaba en la prepa. Ahí fue cuando conocí, pues, compañeros, se pudiera decir, de que... En la prepa me acuerdo que había clubs, clubs de tenías que hacer algo, ya sea de danza... Una paraescolar. Ajá. Entonces me acuerdo que ahí se abrió de música. Ok. Entonces, ahí conocí a, pues, amigos que te quedé, hey, yo toco la guitarra, hey, yo toco el bajo, yo toco esto. Y ahí se pudiera decir que fue uno de, de, así, de que me acompañó otro y hasta la fecha es muy buen amigo. Muy buen amigo que al ratito les voy a decir quién es. Este, y pues así. Ya de ahí saliendo de la prepa, yo me gustaba mucho la gastronomía, me gusta mucho. Yo me fui a estudiar gastronomía. Ok. A Tepic. Entonces, ¿por qué allá? Porque mi papá, como él estudió allá también, la normal, entonces él ya tenía ya como que... Contactos y conectos allá. Ajá, sí, sí, sí. Mi hermano también ya estaba estudiándola allá. Aunque él ya había terminado, para cuando yo me fuera, él ya se tendría que haber venido. Ok. Pero como que era la costumbrita ya de que para allá mejor. Ya es que todo el mundo quería para Culiacán. Sí, exacto. No, y ya tenías ahí a la segura, pues ya. Ajá, sí, sí. Ya sabes que llegabas. Entonces me fui para allá, estudié gastronomía. Estuve en, pues, un año, se puede decir, estudiando. Ajá. Un año en gastronomía, pero la neta, pues no la terminé. No la terminé porque en Tepic se usa mucho de que, bueno, en aquel entonces era más de los restaurantes botaneros. Sí. Es el que llegas y compras dos cubetas de cuartitos pacíficos y te llenan la mesa de puros mariscos. Qué capamarones a la diablo, empanizados, aguachiles, etcétera. Y ahí estás tú pisteando. Y siempre hay música en vivo. Entonces cuando nosotros nos fuimos a Tepic, íbamos a Tepic, pues al modo, a un botanero. Antes era más común eso. Ahorita ya no es tanto, pues ya como que mejor llegas a un restaurante u otra parte, ¿no? Pero llegamos y me acuerdo que había un grupo ahí tocando, pues. Y pues como yo, pues yo me llevé mi acordeón desde aquí. Tú traes la onda de la música, pues no, o sea, no te habías olvidado, a pesar de que ibas a estudiar gastronomía, tú traes ahí el gusanito de la música. Sí, o al menos no iba a dejar el acordeón aquí. Es como si tú te viajes y te dices, no, pues voy a estar seis meses en una parte, pues me llevo mi guitarra. Claro. Entonces pues yo también así. Y así me acuerdo que mi papá te digo, sí le gustaba la música y me decía, dale chapo, me decía, ¿por qué me decía chapo? Este, aviéntate una rola ahí con ellos. Y así yo me acuerdo que pues sí me subí, me escucharon. Yo ya traía una noción. A lo mejor en aquel entonces ahí en Tepic, pues ya es, se pudiera decir surba. Sí. No es muy, de que había muchos acordeonistas, de que algo, pues me acuerdo que me echaron el ojo los del grupo ese, o al menos uno, no recuerdo muy bien, creo que fue el baterista. Y él fue el que me echó el ojo y pues nunca perdió mi contacto de que pásame tu número, ya, 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 ya se usaba el celular. El teléfono. Y desde ahí, entonces, como empecé con ellos, oye, ya como a los dos, tres días, este, oye, fíjate que soy fulano, este, no te interesaría, a ver si nos juntábamos a hacer música. Y pues claro, yo lo que buscaba. Y ahí fue mi primer, uno de mis primeros grupos, se pudiera decir, ahí con ellos, pero ya a tocar, ya, algo más acá. Órale, o sea, tú ibas a comer ahí el botanero y ni cuenta, y no te esperabas que ibas, tu primer grupo iba a salir de ahí. No me acuerdo si fue el primero, pero sí fue uno de los, de los primeros, ya de trabajar bien, pues, de que ellos ya lo hacían bien. Entonces, con esa gente ya empezaste a tener tus primeras chambas, como quien dice, tus primeras tochis. ¿No recuerdas tu primer pago? Mi primer pago. O sea, ¿qué sentiste cuando recibiste tu primer? Porque es algo, porque es algo muy especial, porque hay algo muy bonito que es trabajar haciendo lo que te gusta. Ahora estás tocando, ¿no? Estás haciendo lo que te gusta y que te paguen. O sea, a veces se le olvida a uno que, que va a recibir un pago por eso, pues. Entonces, la primera vez que uno recibe como, pues, el pago por, por lo que estás haciendo, se te olvida que a eso ibas a trabajar. Sí, sí. Fíjate, mi primer pago, pues obviamente fue mi primer chamba, ¿no? Fue de que, me acuerdo que mi mamá no quería ella, pues, que yo me metiera al ambiente laboral ese, pues. Entonces, me acuerdo que fueron unos 15 años, ahí mismo en el rancho, en el Ejido. Entonces, no, que mira, que vas a ir ahí a los 15 años, vas a ir a tocar y se te va a hacer, vas a llegar bien noche seguramente. No, mamá, a las 11, 20 voy a estar aquí, a las 11 de la noche. No, que no sé qué. Y fíjate que no llegué tan tarde. Sí llegué más o menos como eso, a las 11 y media. Pero me acuerdo que llegué, fíjate, y mi mamá, y estaban, dije, ah, pues ya se acostaron. Y llegué y estaba mi mamá en la sala, como que esperando. No, jamás los jefes o la jefa se va a quedar. Ah, me voy a ir a dormir. Sí, no, no, no. No descansen. Estaba mi mamá ahí esperándome. Y ya, como de que entre resignada, pero también aliviada de que, ah, qué bueno que llegaste. Y así, pues yo ni tomaba, pues ni nada, fui a lo que hice. A lo que voy es que me acuerdo que junto con esa, pues esa chamba, mi primer pago fue de 350 pesos. Órale. ¿Por cuántas horas? Como por cuatro, creo. No nos importaba lo que queríamos ver a tocar. Exactamente. Sí, que fue con unos plebes de ahí, pues, con el, con el, no, Fifiño, no sé si lo conozcas. Sí, sí, como no. Ah, pues fue con él. Fue Fifiño el que conocí en la prepa. Entonces ahí fue con él el que hice el primer grupo. Órale. Entonces él tocaba ya las cuerdas y yo ahí, pues ya, así fue. Entonces, ese fue, yo creo, mi primer grupo y fue la primer chamba. No, qué, 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 qué chido es este, recordar eso porque el echar la historia para atrás y ver dónde está uno el día de hoy dice, órale, pues ha valido la pena o todo es una consecuencia. Sí, claro. Y como dices al inicio, me acuerdo yo cuando inicié en el rollo de los estudios, que me invitaron a trabajar en uno. Yo casi que decía, yo te pago por ir. Sí. Yo te pago por estar ahí, por estar en ese ambiente. ¿Por qué? Porque cuando uno está persiguiendo su sueño, lo último que piensas en el dinero. Sí. O sea, si tú empiezas haciendo cualquier cosa que te, que sea como trabajo o alguna profesión, si lo haces pensando en el dinero, estás acabado. Sí. Porque en el momento que eso llegara a faltar, que esa sea tu motivación y que no esté, te va a frustrar. Entonces, hay un dicho que me gusta mucho decirlo, trabaja en lo que te gusta y jamás tendrás que trabajar. Entonces, al inicio, al inicio sí es, empiezas, por ejemplo, tu pago de 350 pesos, ahorita tocarías por 350 pesos cuatro horas. No, por la neta no. No, pero de eso se trata, es parte del proceso. Pero no por lo monetario. ¿Cómo te diré? O sea. No, entiendo que ya no, ya al nivel que está, o sea, ya pagas el precio. Ya pagaste el precio de los inicios. Se puede decir. Entonces, este, es parte de, ahora, el obrero es digno de sus salarios. O sea, si tú sacas tu jale y tu jale tiene un precio y la gente está dispuesto a pagarlo. Y fíjate, no sé si es la palabra correcta llamarle ironía o un tanto contraproducente. El que, hasta hoy por hoy, y hoy por hoy, fíjate, de que yo ya empecé en lo mío, ya me empecé a fijar en la lana. O sea, y pues, pudieras decir, o sea, te contradices, pero no, o sea, yo hoy por hoy, pues es trabajo, o sea. No, claro, claro. Pero, pero, hasta hace poco, nunca de veras, que todo lo que he estado chameando, nunca ha sido, porque, uy, aquí me está yendo bien, o aquí, o mucha lana. La neta, no. Yo soy de las personas que no, al menos yo no ocupo, no ocupo mucho dinero para pasarla bien. Me explico. Ya sea porque he estado educado, pues, con buenos valores de la familia, ¿no? Pero también, este, la música me ha, me ha, de cierta forma me ha hecho, pues, una persona que piensas muchas cosas diferentes. No sé si tú lo has pensado, que sí te ayuda bastante a pensar muy distinto a ciertas personas. Es que es un ambiente y es un, es una profesión muy especial. No se puede medir como las otras profesiones. Hay profesionistas que tienen la pared llena de títulos y que pasaron toda su vida estudiando, que ganan menos que un músico que terminó hasta la primaria. Entonces, ¿cómo, cómo mides eso? Porque es, depende, o sea, por eso te digo que es muy, muy especial y no se puede medir igual. El profesionista puede decir, oye, tengo un chorro de títulos, yo merezco ganar más. Sí, pero hay gente que le interesa más pagar el talento de tal persona. No se fija la persona en los títulos que tiene o, o por eso también está en especial la música, por ejemplo, el regional. Que hay muchos, muchos músicos que tienen un grado de estudios menor, por así decirlo, que ganan súper bien. Y hay músicos que tienen licenciaturas, que son, este, letrados en la música y que no ganan también. Entonces, el, el, el ambiente de la música, de, de, por ejemplo, hablando concretamente del regional mexicano, en la zona en la que estamos, es muy especial porque no se puede medir como las otras profesiones. Sí, claro. A lo que yo me doy cuenta, pues, tiene muchas ramas, ¿no? Y en el sentido de pago económico también es bastante variable, pero demasiado. Sí. O sea. Y muchas veces depende el sapo de la pedraja. Sí, sí, sí. Fíjate que hay un tema ahorita que dices de lo, que estabas hablando, algo que tocaste hace, hace atrás. Del decir, de que hoy por hoy, pero todo lo que has, te ha tocado trabajar. Todo lo que, todo lo que te ha tocado es transcurrir para llegar aquí. O sea, todo es consecuencia para lo que estás hoy. Sí, consecuencia, más no suerte. Yo creo que es un poco de ambos. O sea, también la suerte, fíjate, yo la definición de suerte, o como yo la he aprendido, es cuando la oportunidad, o sea, cuando tú estás preparado para algo. Y se presenta el momento. Eso es suerte. Porque puedes tener el momento, pero si no estás preparado. Alguna vez en la Biblia leí un párrafo, creo que decir, echar a la suerte. No me acuerdo, no recuerdo bien, para hacerte exacto. Así que los que los centuriones echaron suerte sobre los vestidos. O bueno, hay un proverbio que dice que aún la suerte está en el regazo del rey, algo así, que aún el Señor tiene el control de la suerte. Ok, entonces sí se habla de la suerte. Porque muchas personas dicen, no, que la suerte no, o en la Biblia no se habla de la suerte. No recuerdo. Pero yo creo mucho también, pues, en tus acciones, en la buena toma de decisiones y estar preparado, ¿no? Es el proverbio 16.33. Por ejemplo, una versión actual más entendible dice, la suerte se echa en el regazo, más de Dios viene toda la decisión. Ok, muy bien. Entonces, confirmo que sí. Muy bien, ahora, por ejemplo, mucha raza puede decir, no significa que yo esté el artista bien posicionado ahorita, pero con lo poquito en donde estoy, mucha gente me ha tocado, pues no mucha, pero sí que se preguntan de que, erga ese morro, pues ¿de dónde salió? ¿O cómo le hizo? Muchos me han dicho, es que tú, güey, tú tuviste suerte, David. Tú tuviste suerte porque, pues no has batallado, güey. Porque no mames. O sea, yo tengo cinco, cinco meses que salió mi disco. O a ti se te dieron las cosas bien devolada. Y yo en cinco meses, sin apoyo de nadie, en la neta, o sea, un apoyo que tú digas bien cabrón, que he tenido de apoyo de artistas. Muchas veces tú ya eres un artista y estás bien pegado a un artista, y ese artista te echa la mano de que, vayan, escuchen a mi compa. Sí, claro. Y mire, o mire, yo te voy. Como un padrino. Ajá, como un padrino. La neta, yo no. O sea, y yo en caliente, pum, le pegué a los cien mil oyentes. Y se fueron dando las cosas. Entonces la gente dice, ah, ha sido que suerte has tenido, no has batallado. Digo yo, no mames, compa. Si hubiera, o sea, todo lo que yo he pasado, compa, desde los 16 años, desde que yo decidí dejar la carrera de gastronomía, me acuerdo. Este, bien me acuerdo, era una escuela buena, donde me tenía con mucho esfuerzo de mi papá. Porque al hablarte de que tenía elevador la escuela, ya dices. Entonces me acuerdo que iba ahí y le dije, papá, ¿sabes qué? Porque él iba a ir a visitarme. La neta, le voy a decir algo. Nunca he venido los viernes, le dije. Desde que entré. ¿Por qué? Porque él me dijo, voy a ir a checarte a ver cómo andas. Aparte, iba él y con mi mamá. Y yo le dije, le fui bien sincero, pues. ¿Por qué nunca los viernes? Porque los viernes era de chamba ya con el grupo ese que yo chambeaba ahí, pues. Entonces, no, pues me dijo, está bien. Pues la neta, ya este dinero que me mandó, pues no voy a pagar el semestre, le dije. Mejor aquí se lo guardo y para dárselo, le dije. Está bien, me dijo. Nada más te voy a decir de que de aquí en adelante yo no te voy a mandar ningún peso. Dijo, ya, usted se va a mantener, quiere trabajar. Sí, le dije, no pasa nada. Entonces, desde los 16 años, yo me he mantenido, yo me he ganado mi propio dinero. O sea, yo lo que me he comprado, me lo he comprado yo mismo, pues. Entonces. Ahorita que, perdón, ahorita que dices eso, me acordé de una imagen que hay una persona que se ve como en una escalera. Hay como una escalera y se ve que está en la cima y que está levantando las manos. Y que lo ve la gente y que hay otras personas abajo. Ah, miren, le regalaron todo, que está muy fácil a donde llegó. Pero se ve el escalón que está lleno de espinas y vidrios y los pies los tienen ensangrentados. O sea, la gente es muy difícil que pueda ver todo el trasfondo que tienes atrás para reconocer el éxito hasta al que has llegado. Entonces la gente nunca va a ver eso. Siempre va a verte en el momento y te va a juzgar por lo que estás haciendo aquí y ahora, pero no va a mirar la historia atrás. Y siento que muchos músicos se van a sentir identificados con lo que le digo. Porque hay como te diré, muchos músicos, yo fui uno de ellos, o sea, músicos guerreros se puede decir, compa, de tocar 18, 20 horas tocando, me explico. En fiestas privadas que por allá, quién sabe con quién, dónde andes, dónde no hay señal, dónde, de todo. Y sin necesidad de decir, tenía mucha necesidad, pero es meramente por jalar con tu grupo, por amor que también tienes a la música, porque te gusta, porque todo. Después llegas a tu casa y dices, dónde andaba, mierda, todo esto que he hecho, lo que, entonces, así es como que mucha raza. Y, por ejemplo, pueden decir, este güey, ¿de dónde salió? ¿Dónde este? ¿Por qué? Cuando se preguntan, que dicen, apenas sabemos de él o algo. Porque yo, ¿cómo le diré? Yo nunca me visualicé como lo que estoy haciendo ahorita, como un cantante, como un algo acá. O sea, pues, yo lo que quería siempre es ser un músico de alguien, de alguien más, pero que fuera bien pagado, pues. O sea, tú querías ser el músico de un artista solista, por así decirlo, o pertenecer a una agrupación. A una agrupación. Ajá, que otro cantara. Nunca te miraste al frente. No, no, no. La neta, no, no. Pero sí como alguien triunfador de, tocando, te puedo poner un ejemplo de mi compa Almarito Romero, que toca con Cristian Nadal. Es exitoso el morro, o sea, le va bien, ha conocido muchas partes, va. Tipo así, yo me visualizaba algo así. Nunca de que fuera a pasar esto, pues. No sé si sepa, mucha gente no se sepa. Yo duré cuatro años con un artista que se llama El Bebeto. Ok. Es de ahí de Guasave. Yo duré cuatro años con él. Pues en esos cuatro años, este, yo ya venía de un grupo, el, el, como te digo, bien guerrero, se pudiera decir, de que tocábamos de martes a domingo. Ajá. Y pura chamba, puro, puro tocarle a lacranes, ¿me entiendes? No creas que, ah, un bautizo, ay, que llegábamos y... Nunca me tocó una chamba de esas. Así una chambita light, pues. Sí, traiga algo tranquilo. Siempre pura chamba, compa, parecía que tiene imán uno. Sí. Hubo unas chambas tensas. Imagínate. Y así, como te digo, estuve ahí... Estás chambiando y cuidándote la espalda. Sí, sí, sí. Para dónde correr, tener plan A y plan B. Sí. Entonces, yo ya venía de un grupo así, pues. De estar todo que un friego, no, no. Por eso le digo, la gente puede decir, o músicos incluso, este güey le la tuvo fácil. Sí, tuvo suerte. Este güey la tuvo fácil. No, no, no. Mejor no sé yo, o no se sabe todo el tiempo que pasé yo en ese lapso para decidirme en decir, ¿sabes qué? Ahora voy a cantar. Me voy a decidir. No, sí tuvo que ver. Claro que tuvo que ver. Porque dices, ya experimentaste, ya fuiste probado en todo, ya viviste ahora sí que las partes más difíciles de ser músico y ya tienes un panorama completo como para decir, bueno, ya fui músico guerrero, ya fui músico de un artista, pero ¿qué pasaría si ha puesto todo ese potencial, toda esa energía incluso a mí, a yo estar al frente? Y claro que te ayuda a tomar la decisión. Sí, pues mira, yo salgo de ese grupo, ¿no? Entonces yo ya conocí al Bebeto, pues somos de ahí de Wasabeto. Entonces los músicos que andaban con él, pues ya sabían que yo tocaba el acordeón y en aquel entonces el acordeonista que traía el Bebeto se le sale por motivos personales de él y me invitan a mí. Entonces, no es como de que, ay, me invitaron y ya me iba a quedar yo ahí con el Bebeto, o sea, no, no. Pero me invitan y al siguiente día, cuando llegamos de la chamba, oiga, que va a haber otra chamba para que nos eche la mano. Ah, pues otra vez. Y así, hasta que, pues ahí me quedé. Pues sí. Nunca de que ahí entraste, pues tampoco salí. Así fue de que ahí estuve, pues cuatro años. O sea, estar supliendo a alguien duró cuatro años, como quien dice. Sí, y muy distinto, la neta, porque vienes de un grupo, como te digo, de estar tocando, estar guerrereando, se pudiera decir, a subirte con un artista y cantarle el amor. Entonces, ah, como que cambia la cosa. Sí, ya, pues ya no estás, uno ya no estás tenso. No, ya no. Ya no estás con el pendiente que se te vaya a salir, que vaya a salir algún ofendido quizás, por algún corrido o algo. Entonces, ¿cómo sentiste esa transición? ¿Descansaste una vez de que ya? Sí, descansa uno, pero descansas tanto que caes en un estado... ¿De confort? De confort, de sedentario. Sí, o también, no quiero decirlo así, pero quizás mediocre, ahí te pones cómodo. Sí, 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 sí. Entonces, así fue, como te digo, fue tanto eso de que... ¿Por qué? Porque con mi compa, la neta, el Bebeto, pues, en el momento que yo estuve, sí era mucha chamba la que teníamos. ¿Era cuando andaba lo de... inténtalo, más o menos? No. Este, a mí me tocó la de Ceremos. Ok, ya. Entonces, ese video tiene más de 500 millones de vistas en YouTube. Sí, hubo un tiempo que Bebeto subió muy, muy fuerte. Exactamente. Entonces, y él suena mucho para el sur, pues. Ajá. Entonces, pues, quedas en un estado de que, pues, tres, cuatro chambas a la semana. Haces tu cuentecita y te dicen, no, pues, me va bien, aquí va a ser, al mes. Entonces, empiezas acá y, como le digo, pues, caes en un estado muy de... de confort. Sí. Pero, ¿qué pasa? Este... fíjate, un curioso, porque a mí me gusta mucho el fútbol. Mucho, mucho machín. Oye, ¿qué tienes? Eres un estucho monería, David. ¿Te gusta la gastronomía, la música, fútbol? Sí, sí, sí. Entonces, como yo miraba tanto lo del fútbol, empezó a sonar lo de la pandemia. En el fútbol, me acuerdo. Acá en México, en las noticias, aún no... no era mencionadito mucho. Entonces, miraba que, de repente, que un partidito, menos gente, que hubo un acá, que acá y allá. Y, de repente, pum, un partido, creo que por ahí Europa fueron los primeros. Sí. Entonces, dije yo, ¿sabes qué? Esta madre se va a venir para abajo, lo de los bailes. Lo del amo, sí, sí, claro. Sí, porque no querían acumulación de personas. No, de hecho, lo primero que golpeó la pandemia fueron los eventos. No, o sea, fueron los eventos... ¿Masivos? Exactamente, eventos masivos. Este, el fútbol, cualquier tipo de deporte. Y todos los deportes tuvieron que emigrar a un formato en el que pudieran seguir vendiendo publicidad y que la gente lo estuviera viendo. Por ende, si me acuerdo, cuando las tocadas, fue un desierto, vato, para la música. Y yo me acuerdo, fíjate, y yo les dije una vez que me subí al camión ahí con los plebes. Le dije, se van a cancelar los bailes, plebes, van a ver la chamba. Pues como teníamos mucha chamba, y los plebes allí, pues son bien bromistas, para no decir otra cosa. Pues como que te tiran acá, ¿no? De que a loco. Y dicho y hecho, compa, como a los seis meses, pum, se cayó. Mientras tanto acá nos decía, Amlo, no pasa nada. No pasa nada. Acá todo va a estar bien. Se vino para abajo la chamba y pues, imagínate, estar acostumbrado a un ritmo de vida. Sí, exacto. De estar, pues, para arriba y para abajo. La neta, ahí. No, y que uno ya está como programado con sus números, con sus gastos. Claro, a un estilo económico. Eso fue quizás lo más difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, así fue, se vino todo para abajo. ¿Ahí fue cuando ya tomaste la decisión de salirte con Bebeto en esa temporada? No, no, nunca, nunca, nunca nos salimos. Simplemente la chamba se vino para abajo. Así de que tres, cuatro meses y no había ninguna chamba. Y, o sea, no es como de que con una chamba te vayas a alivianar para, no, o sea. Fue tanto de que, de que no había trabajo ahí con él y como yo no era mucho de que me invitaran los grupos. Pues, aparte que no me relaciono yo mucho con la musicada nueva, se pudiera decir. Yo sí tengo mis compas, pero la mayoría son mayores que yo, pues. Entonces, este, yo, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no quería yo ir por mil doscientos pesos y estar amanecido en una cochera. Sí. Ya no se me hacía a mí para eso. Ya había pasado. Ya habías pasado por todo. Para otra vez, para atrás. Entonces, por gracia de Dios, dije, no, pues, tengo esta cosa, tengo esto. O, pues, lo voy a hacer y voy a poner un negocio, dije. Entonces, puse una carnicería. Puse una carnicería, pero dije, pues, que una carnicería que sea distinta, para que no sea típica. Entonces, dije, no, pues, voy a empezar a... Con música en vivo. No, de cortes, pues. Ok. De carne o chila, pues. Sí. Y sí, la neta, me acuerdo cuando me inauguré, el primer día vendí todo. Sí estuve vendiendo, porque tú sabes, ahí en el pueblo, la gente muy vanidosa, ahí de donde, de allá. Entonces, la gente sí iba y que compraba, que, hey, güey, dame quince kilos de picaña. Yo quiero que ya esto, como te digo, porque ya sabes cómo es la raza. Entonces, este, sí estaba vendiendo. Pero era la pandemia, pues. Entonces, ya se venía diciembre. Se venía diciembre y dije yo, no, pues, aquí quiero, si no siembro bien este negocio en este mes de diciembre. La neta, no la voy a hacer, porque era diciembre, es el mes bueno, pues, de las ventas, tiendas, carnicerías. Y sí, ya como que yo, ya no había música, ya estaba bien adentrado ahí al negocio. Entonces, era cuando, me acuerdo, como eran esas fechas, me salió una chamba con el bebeto y fui, y andaba por allá. Cuando llego yo de allá. Y esa chamba con toda la psicosis que había, ¿no? Sí, sí había privadas, pero muy raras, pues. Pues sí, con toda la psicosis de, hey, llévate el cubrebocas, anda por allá y no toques nada. Un estornudo de, ya traes. Sí. Entonces, yo me acuerdo que cuando llego de allá, me dice mi hermana, o mi mamá, no me acuerdo que ella, me dice, hey, este, no te, no te, no vengas para acá, para la casa, dijo, porque tu papá, como que, yo creo que trae aquí poquito, como que le raspa la garganta, dijo. Sí. Entonces, no vaya a ser que acá, y que no sé qué. Eso fue, ¿qué te gusta? Un, un 4 de diciembre. Un 4 de diciembre, y, y para el 18 de diciembre enterramos a mi papá, por eso te voy a decir. Falleció de COVID, pues. ¿En serio, hermano? Sí, era COVID. Oh, lo siento mucho. Entonces, no, gracias. Y este, entonces, pues fue así, eso fue en el 2020, y nosotros ya escuchábamos noticias de que para el 21 ya iba a haber vacunas, ya iba, ya iba a haber todo, pues ya iba a haber un cambio en esa onda, según. Porque, ¿cuándo empezó la pandemia? ¿El 19? 19. Ah. No, eh, para el 20. Para el 20. O sea, empezó el, como en noviembre del 19, diciembre, pero ya para febrero del 20, marzo, de acá en México, ya, ya anda aquí con todo. Entonces, fue así, pues, como te digo, de, de un, como que así, para el 18 se lo acabó la, la enfermedad, pues. Entonces, para no hacérsela tan larga, pues, imagínate, después de eso, unos días súper nublados, pues, días bien feos, pues. Sí, claro. Entonces, eh, pues, ¿qué pasa? ¿Eso hice con tu papá los últimos días? Sí, sí, sí. Sí, pues, la neta, dices tú, me vale madre que me enferme, o sea, yo quiero estar, porque es una enfermedad tan fea, compa. No, y también te, 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 te juega mucho en lo mental, pues. Te deja desgastado económicamente, pero sobre todo en lo mental. Es algo muy, muy feo. Las secuelas, el mirar cómo se está muriendo tu familiar y una impotencia bien cabrona que no puedes hacer nada por él, pues. O que dices tú, cómo esta pinche, esto me va, te va a ganar. Siendo que tienes, y no lo malo digo por mi, por mi papá, sino que muchos familiares, cuánto no han de decir, compa, no sé, mi papá. O sea, unos brazotes fuertes, una persona joven se puede decir. Y cómo es posible que por una gripilla, dice uno. Entonces, pues como le digo, es muy feo. Como te digo, viví todo ese lapso, todo el, pues el 2020 y el 2021 también. A veces uno está en una depresión que ni siquiera te das cuenta que estás deprimido. Claro, o no lo aceptas. Ajá, o no lo aceptas. Entonces fueron unos días muy raros, muy, muy, de un giro 360 grados. Pasa esa etapa, bueno, aprendes a vivir con ello. Y de repente, como te digo, yo ya no tenía chamba en la música, pues. La carnicería, pues ya no la abrí. ¿Por qué? Porque o era estar acá o era estar en la casa ya, pues porque ya mi papá ya no estaba. Y yo me tenía que hacer cargo de negocios que él dejó, pues. Y mi mamá, pues a lo mejor no estaba en sus cabales como para tener una cabeza al 100%, ¿no? En ese momento, ahorita ya todo está, pues está bien, se puede decir. Pasa lo siguiente. Volviendo al tema de la música, ¿no? Este, un día, como te digo, yo pues no, yo no estaba haciendo nada. Ya con Bebeto, pues no había, no había jale. Hasta ahorita mi compa otra vez está trabajando. Pues debido a lo mismo, pues, porque fue un golpe grande para toda la industria, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, como no había mucho jale, me habla Fifiño. El Fifiño fue el que, fue el que me habló y me dice, ¿qué onda, Vi? ¿Qué andas haciendo? Y yo, la neta, ya Fifiño tenía mucho que no lo miraba. Sí lo había mirado, pero es que tú creces y cada quien su rollo, pues, ¿verdad? Sí. O sea, él, sus quehaceres, incluso, eso, él, él se había mudado para el sur buscándole en su trabajo. O sea, cada quien su rollo. Pero siempre había comunicación, de que mensajitos, así. Y me dice, oye, güey, traigo un corrido ahí, me dijo. La neta, no lo he terminado, me dijo. Pero traigo un pedacito. Y el cliente me dice que, que quiere algo así como tipo tucanes, como que se escucha cada mano orteñón en un corrido. Y, pues, la neta, tú sabes que mi grupo es cierreño, me dijo. Es que el Fifiño anda en un grupo cierreño. Y, pues, no, no, no es lo mismo. No aplica. Sí. Y me dijo el vato, consíguete a alguien. Y ya, y dijo, no, pues, sí, aquí tengo a alguien. Y me acordé de ti, güey, dijo. Entonces, le dije, no, pues, a ver, mándamelo. Y me mandó una nota de vos y ya. Era un pedazo. Y ya, desde que escuché el corrido, dije, este es para mí este corrido. Sí, güey, güey. Entonces, pues, ya le marco y le dijo, le digo, ir a calle mañana para la casa. Y asamos unos cortecitos, una cerveza. Pues, le gusta la cerveza. A mí también me gusta la cerveza. Y aquí lo terminamos en la casa, le dije. Ah, o sea, te mandó, ¿qué será? ¿Primer verso? El primer verso. Ok. Ajá, la idea. Que ese corrido, si no me equivoco, estás hablando, pues, del MH, ¿verdad? Sí, ese corrido. No tiene como estribillo, ¿verdad? Como que son puros versos. Pues, en ese entonces no tenía, pero. Ah, ok. Entonces, pues, llegó, compa, y lo terminamos de volada. O sea, bien rápido. De cuenta que yo lo estaba esperando con ansias y él también ansioso de llegar. Lo terminamos. Este, para el lunes lo grabamos, el corrido. Para el lunes lo grabamos. En dos semanas la gente ya traía ese corrido. O sea, yo me acuerdo que lo grabamos un lunes. Para el viernes yo me fui a trabajar con el bebeto. Este, cuando yo volví de allá, que llegué el lunes, para el otro fin de semana, o sea, ya iban dos semanas, para el otro fin, pues, no había chamba con este loco. Entonces, yo me fui a comer a una parte ahí en Guasave a cenar con unos amigos. Terminamos de cenar y dijeron, hey, güey, pues, eran como las ocho de la noche. Aquí atrás se pone bien en una callecilla ahí, que pasan los carros y ya te la sabes, la gente que va y da la vuelta. Entonces, vamos. Y la neta, yo no soy de esos de andarme parando en una calle. Sí, pisteo, pisteo en mi casa, en la casa de un camarada, pero en una sola parte. No me gusta andar dando la vuelta o irme a poner. O llamando la atención, pues. No, 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 no. Nunca, nunca me ha gustado. Pero me acuerdo que esa vez, pues, lo hice. Me paré. Mira, de cinco camionetas, tres traían mi corrido. Este. Lo traían. Pero el corrido tenía dos semanas que había salido. ¿Y lo habían subido a YouTube o a plataformas o cómo lo habían? Se había rolado por WhatsApp. Ah, ok. Por puro WhatsApp. Pero tú, con tu consentimiento. Sí, es que yo, cuando lo grabamos, yo se lo pasé a mis compas, pues. Ah, ok. A los pocos contactos que tengo ahí, de que ir a ver, lo grabé. Y todos, eh, güey, qué perro está. Está bien perrón. Pero, pues, dice uno, digo yo, sí está chilo, porque, pues, a mí también me gustó. Pero también, meramente, pues, es tu amigo. No te va a decir nada más. No, sí. Y también, este, una cosa es que te gusta a ti. Otra cosa es que le guste a la gente. Sí. Y la gente jamás se va a equivocar. Ahora, ¿qué sentiste o qué impresión tuviste cuando escuchaste el primer carro que pasó y trae el MH? No, fíjate, ¿cómo estuvo? Pues, dije yo, mi compa me dijo, porque yo estaba platicando. A mí, pues, la neta, sí me gusta platicar. Y me dijo, eh, güey, ahí pasó. Y sí, como que, es tu corrido, va. Y ya le dije, sí es, güey. Y así. Sí. Entonces, de repente, otro y otro. Pero me empecé a dar cuenta que la gente con los vidrios abajo, y ya ves que cuando andan dando la vuelta, pues, hay tráfico. De que se para un cabrón y se para otro. Y traían el corrido con los vidrios abajo un, ¿qué te pongo? Un jeep. Y estaban enfrente de mí, pero no voltearon. No voltearon nunca a verme, porque no sabían que era yo el que lo cantaba, pues. Claro. Esa fue la sensación que sí me quedé. Y ahí fue cuando dije yo, ah, caray. O sea, como que sí me llamó la atención que me hubiera gustado que supieran que era yo. Pero a la vez también dije, qué bueno que no sepan, porque no me gusta mucha atención, pues. Este, y esa fue la primera que dije, ah, me di cuenta que andaba sonando, pero pues nadie sabía que era yo. Podían estar enfrente de mí escuchándole y no sabían que era yo, pues. Hombre, al ratito, eso fue un sábado para el lunes que me empecé a, dije yo, a ver, qué onda con ese corrido. Estaba en YouTube, ya casi le pegaba un millón de vistas. Órale. En un canal de cero suscriptores. Sin apoyo de nadie, sin... Sin publicidad, sin nada. Nada, nada, nada. Entonces, dije, pues, óyeme, ¿qué, qué, qué está pasando? Entonces, lo tumbaban y lo volvían a subir. Y, pum, en una semanita y media le pegaba las 600 mil vistas. Otra vez así, de pura gente buscándolo, pues. Lo tumbaron como tres veces el corrido. ¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí después de una parada técnica. Estábamos con el corrido del MH. Me acuerdo que fue un trancazo cuando recién salió, bro. De una manera orgánica, la gente lo buscaba. La gente, nos contabas que la gente podía, lo traía en sus primeros días, ya lo traía en sus coches. Entonces, a mí en lo personal, a mí me tocó verlo. Yo, incluso yo fui de esos que se confundió. Porque tienes un estilo único, brother. Y está muy perro lo que haces. Pero al mismo tiempo, hay como cierta similitud, de manera inconsciente, con la edición especial. Tan así que la raza hacía sus propios videos, subiendo el MH y poniendo una imagen de la edición. Cuéntame un poquito de todo lo que pasó con eso. Pues fíjate, pienso yo que al corrido le ayudó mucho a agarrar vistas, porque la gente lo subió como edición especial. Y al fondo, pero adentro de la pantalla, tal vez decía David Ornelas, pero en sí lo que mandaba en la descripción era edición especial. Y pues no era ello. ¿Por qué se asimila o por qué asimilaron mucho el estilo de la edición? Porque pues yo soy fan de la edición, y soy fan macizo, y también de tucanes, de todo ese estilo de grupo, ¿no? Es el norteño de la vieja escuela. Claro. Entonces, cuando esta persona, el dueño del corrido, mandó a hacer el corrido, quería un estilo así similar. Claro. Y como te digo, mi compa dijo, ah, el David le da ese estilo, él sabe. Entonces a mí me dieron en la pata de palo también, y dije, no, pues como no, claro. Cuando grabamos ese corrido, jamás, pero jamás, fue con la idea de decir, yo quiero, yo voy a hacer mi propio proyecto de aquí en adelante, o yo, o para pegar. No, fue meramente para decirle, aquí está, compa, mira, aquí está su corrido. Prestando el servicio al cliente. Ajá, claro. Y yo seguir trabajando con el bebé, tú sabes, pues dije, yo no, jamás. O sea, en ese momento, jamás se pasó por la cabeza, de aquí soy, de aquí me puedo ir. No, 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 no. Simplemente era sacar el pendiente de entregar el corrido al cliente. Claro, e incluso ese corrido sonó tanto y yo, este, no, a lo mejor estuve mal porque no aproveché el momento de decir, hey, me voy a meter a grabar. No. Entonces, sin apoyo de nadie, ¿qué pasó? Yo empecé a mirar que, oye, yo tenía 200 seguidores en Instagram. Empecé a mirar que me llegaba, y privado aparte, me llegaban seguidores. Seguidores, 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 y pregunté, y como que queriendo preguntar si era yo el que lo cantaba. Entonces, nunca fue con esa intención, pero fue tanto la gente que empezó a intrigarse de quién era, porque le ponían atención y decían, no, no es la voz de la edición, pero sí se parece. Entonces decían, oh, pues qué ondas. Entonces, yo me acuerdo que una vez, que fue cuando ya la gente dejó de confundirse, que decir, no, pues no es la edición. Me acuerdo que me empezaron a llegar mensajes muchos de, pero así de repente que como que dejé el celular cargando y ponerme a ver un partido. Cuando agarré el celular, casi lo traía trabado de mensajes. Porque miré que Fidel de la marca registrada publicó que si quién era, quién era el que cantaba ese corrido. Y un chingo de páginas ahí con muchos seguidores de Culiacán y subía en el corrido. Y mi compa Fidel también acá rato, acá rato de que, o cuentas, oigan, más de mil mensajes preguntando por este corrido, pero nosotros no sabemos ni quién es. Pues cómo le vamos a dar respuesta. O para que digan, no, pues sigan a este. Hasta que dos, tres camaradas músicos, Fidel conoció a un camarada aquí de Mochis, que es acordeonista, Sergio se llama. Este, me dijo, eh, güey, anda preguntando por ti el Fidel. Y ya le pasé tu número, dice que te va a marcar. Entonces, pues así pasó. Pero ya para eso ya me estaban mandando muchos mensajes, pues, mucha raza. Y él fue el primero, la neta, después de la familia y amigos, en el ámbito musical de artistas, él fue la primera persona que me apoyó y que creyó en mí, se pudiera decir. ¿Fidel? Fidel. Tanto así que él me dio todo su apoyo de decir, compa, véngase para que le hagan. Le pongo casa, carros, lo que ocupe, y sobre todo el apoyo de impulsarlo como artista. O sea, pero la neta, yo en esos momentos, como te digo, lo de mi papá, lo que pasó, uno a veces no se da cuenta que está en una depresión. O te llegan oportunidades y no las aprovechas. Claro. Que no, porque no hay ánimos, no hay. Tanto así te digo que no era mi intención de que pasara esto, de yo hacerme solista a mi proyecto, que eso pasó, pues. O sea, llegó la invitación de Fidel y teniendo ahora sí que toda la oportunidad de hacerlo, dijiste que no. Sí, haz de cuenta, no le dije al compa, ¿sabe qué, compa? No, ahí no vemos, no. No, también estás cruzando por un momento difícil, puede ser un momento complicado, quizás que no estabas con toda la pericia mental de decir, Simón, y que me jale, y que papá, tenías muchas cosas personales inconclusas que tenías que cerrar. Sí, 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 sí. Entonces, incluso, pero igual no terminó la relación, aún tengo comunicación con él y todo. Nada más, incluso fue tanto lo que le gustaba, yo nomás tenía una rola, me invitó para allá a una fiesta de un tío de él, y fui, le canté ese corrido, y él bien agradecido, y me ofreció la amistad, e incluso grabarlo a dueto. Yo sin ser nadie, no sé, yo sé que mi compa ahorita hoy por hoy anda en las nubes, ¿no? Artísticamente. Entonces, y lo grabamos, y me siguió dándole apoyo, pero la neta, más que nada, yo era el que me alejé, pues, así que no, porque yo no quería. No me sentía a gusto, pues, ni preparado. Entonces, dije yo, eh, ya pasa esta rechita del corrido. Dije yo, a lo mejor esto es una... Una llamarada de petate. Sí, nada más. ¿Y tú ya querías que se pararan? Sí, ya, dije yo, ya, ya, ya. Yo no quería, pues. Entonces, pues, empezaron a llegar los seguidores a partir de que me vieron ahí con Fidel. Tras, 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 no, para el siguiente día tenía como tres mil seguidores, de una cuanticía que tenía doscientos seguidores. De un reposo que dio él, fíjate. Entonces, la gente me empezó a decir, no, que más música, más música, y ya vieron que era yo, pues. Tenías más que, o sea, en tu carrera como solista, sin tú saberlo, tenías más que esa rola. Sí, sí, nada más. ¿Cuánto tiempo pasó que grabaste el MH y ya grabaste el resto de tu disco? ¿Cuánto tiempo pasó en ese lapso de tiempo? Como unos seis meses, siete. Ahora, no, si te tardas, entonces, algo en grabar. Sí, sí me tardé. ¿Por qué? Porque sin apoyo de nadie, pues. Entonces, ¿qué dije yo? Yo también tengo mis gastos, visto, calzo, como, mi familia, mi, acá, ¿no? Entonces, lo que ganaba, tú sabes que meterte a un estudio de grabación, tú más que nadie lo sabes, sale una feria. Y sin apoyo de nadie. Sí, sí, sí. Y como te digo, visto, calzo, como. Entonces, todavía apartar una feria para pagarle a los músicos que me van a grabar, pagarle al estudio y decir, bueno, ¿sabes qué? Traigo diez mil pesos. Pues voy a ser largo, voy a pagar seis mil pesos de estudio de grabación. Más los músicos, se te van tus diez mil post por rola. Sí. ¿Va? Entonces, en ese lámps, como te digo, no tenía ni mucha chamba. Entonces, como pude, acompleteé un disquito de seis rolas. Ok. De seis corridos. Estamos tardando un montón más. No, no, no. Te estoy revisando que estás grabando, no, tú dale. Entonces, fue ese de seis rolas, pues. Entonces, dije, yo lo que quería era para que ya, como la gente era tanta que me está diciendo, hey, más, 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 más. Este, yo lo que hice dije, pues, ¿a quién? ¿Con quién me dirijo? Que me ayude. Yo lo que quería era que mi música apareciera en los estados de Instagram y que estuviera en Spotify la música. Que estuviera en plataformas. Ajá. Pero yo no sabía absolutamente nada. Es que no estabas planeando eso. Ajá. O sea, te llegó así súbitamente y también pasando por una cuestión personal complicada. Claro. Este, fue difícil todo eso lo que. Créeme que después de, como tardé, cuando estuve grabando y todo eso, sí también fui que a terapias de que tú sabes que es bueno. Este, y hasta que dije, no, pues ya, ya, ahora sí traigo ganas. Ahora sí traigo ganas de hacer las cosas, pero pues ya no le podía decir a Fidel o a lo mejor ya me daba vergüenza. Entonces, ya no le dije yo nada a él, pues, pero dije, sabes que no, 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 no creo, creo también que hay segundas oportunidades e incluso terceras, no nomás una. Es también si le echas ganas. Entonces, este, pues así fue hasta que completé el disco. El que me orientó mucho y le agradezco mucho, mucha gente no sabe, este, pero pues José, José Valderrama es mi primo. Es mi primo. Saludo al tremendo José. Entonces fui con él y él fue la neta el primero que, que me dijo, no, a ver, pariente, espérese, mire, sire, siéntese. Y ya, porque yo llegué y le dije, mira, José, aquí están, sube esta rola, loco. Le dije, ya no aguanto a la gente, loco. Ya le dije, y ya, pues él ya sabía que mi música estaba sonando, se pudiera decir esa. O es que, fíjate, antes de entregarles, de grabar ese disco, dije yo, llegué de una chamba y grabé en vivo una rola y la subí y tenía más como 200 mil vistas. Una rola en vivo. Es que la gente estaba así. Hay algo bien, lograste lo más difícil, brother, captar la atención de la gente. Hay compañías o hay artistas que le invierten publicidad de esto y aquello para que enganche la música. Pero cuando la gente se apropia de la música de manera orgánica, de manera real, eso es invaluable y tú ya lo estabas consiguiendo. Pues sí, dice, bueno, no sé, muy pagado diciéndote que sí, pero pues si así lo ves, pues la neta, qué bueno. Y como te digo, fue de esa forma. Y yo dije, o una de dos, o están muy infladas hoy por hoy, que a lo mejor 100 mil vistas las consigues bien rápido o no sé qué estaba pasando. La neta, como yo estaba alejado de todas las redes, yo enfocado ya en lo mío, en mi chamba, en otras cosas, pues. Yo no sabía el mundo que es hoy por hoy, lo de las redes sociales, el cómo te pueden fregar, cómo hacer dinero. Sabía nada, pues. Entonces, fue el Josué el primero que me ayudó en eso. ¿Sabes qué? Lo primero que vamos a hacer es grabarle un video a ese corrido y en caliente, pues. Y pues Arturo y todo el equipo. No sé si usted fue también. Sí, sí, también lo que fue ahí. Ah, pues usted fue el primero que me grabó el video. Y de este... Y ahí fue. Que esa que por culpa, no hombre, esa rola, bato. Algo tiene esa rola, porque duramos como un mes con ella en la cabeza. Sí. Y íbamos acá de repente que salíamos a... Juntos en la camioneta y ahí está. Sí, sí, sí. Incluso, bro, a mí me tocó este... Tan así, fíjate, que ahí fue cuando caí en cuenta. O sea, unos morros del otro lado me mandaban a mezclar unas rolas en vivo. Y esa rola, bato, se me hizo especial. O sea, se me hizo bien distinta. Y yo me acuerdo que la traía, la traía. Incluso cuando la mezclé, semanas después, me toca, nos toca grabar el video. Y yo le dije, ay, ¿qué hay en cuenta? Y ya me enteré que era fifiño, pues en gran parte que la había escrito. Y le dije, oye, bato, esta rola ya me había tocado mezclarla. Le dije, o sea, otro grupo ahí al otro lado ya la estaba coberiando. Fíjate. Ya había llegado. Esto nunca te lo había dicho y eso es real. Igual voy a buscar ahí la rola para pasártela. Pero me acuerdo bien que la... Y porque tiene un son sonete muy distinto, bro. Y muy pegajoso, pues. Eso es... Te engancha de volada. Y ya otros grupos ya la están grabando en el otro lado, bato. Sí. Y fíjate, yo en esta rola netamente quiero darle mérito a fifiño. O sea, él es una persona tan... Tan buena, loco. No, sí, mi respeto. Es tan noble. A fifiño me tocó tripearlo desde diferentes niveles. Sí, sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Y él, no sé si tú te sepas, él siempre ha estado en danza, en esa roya. Le gusta todo lo folclórico. Le gusta todo eso, ajá. Y es muy bueno. Yo siempre he confiado en él desde que lo conocí. Entonces, pues cuando me llegó con eso, yo te puedo decir, si aporté en lo melódico, en decir, ah, mira, este cambio en el estribillo, hay que darlo para acá. O hay que cortarle aquí poquito. Pero meramente él trae, compa, como no se imagina, unos correos. El ángel, pues. Sí, 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 sí. Entonces, mucha raza también alegando ahí de que no, este corrido era de Fidel. No, que era de David. Y nunca mencionaban a fifiño. Entonces, digo, no, tampoco, no, le digo, es de acá. Y así fue, como te digo. Es un corrido, si la neta, sí, como te digo, a mí me atrapó. A lo mejor usted, en el sentido que ahí lo traes, ahí lo traes. Tampoco es como que el mero bombazo de que wow, no. Pero eso es algo agradable que creo que va a envejecer bien. No, claro. Y también es como, fíjate qué manera tan más, este, pues, inmejorable del inicio de tu carrera. Muchos artistas o muchos grupos buscan un solo tema que les pegue. Pero para llegar a ese tema, ¿cuántos discos, cuántos temas no grabaron? Y con ese tema, sin buscarlo, sin quererlo, simplemente como prestando el servicio a un cliente, pasa de manera real. Sí, y fíjate que todo este disco, como te digo, no es como que tenga vistas bien cabronas como otros. No, pero todas están parejas, sus reproducciones. O sea, todas tienen arriba de 500 mil vistas. Todas las, la gente las escucha, pues. Es que hay muchos discos que tienen como tres temas buenos, que se van todas las reproducciones ese. Y los otros temas, pues, son como de relleno, ¿no? Como que la gente no lo espera mucho. Aquí la gente, o sea, todos los temas están buenos. Sí. Ya estás trabajando en otra producción, en otros temas. Ya, tengo mucha, mucha música. Mucha música ahí. Y que la gente, o sea, también ya está desesperada. Yo, como te puedo decir, a lo mejor mucha gente de aquí brinca a mi red social a buscarme. Bueno, ¿quién será este cabrón? Pero siento que la gente que a mí me sigue, sí son reales, pues. No están inflados. Tanto mis reproducciones como lo de las redes. Porque, mira, yo no había checado eso. El primero que me lo dijo, fíjate, fue Tito, el de Código FN. Órale. ¿Qué te dijo? Pues, ellos me invitaron allá a WhatsApp una vez, porque ahí graban ellos con el Richin. Sí, con Richin. Entonces, de repente me siguieron ellos, todos de una. Me di cuenta y de repente, compa, que mucho gusto y vamos a estar ahí en WhatsApp para que le caiga. No sé si ellos sabían que era yo de ahí, pues de ahí, de WhatsApp. Entonces fui y los saludé y bien machín, fíjate. Ellos tienen una vibra bien perra, como que llegas y parece que ya lo conocieras desde hace rato. Son otros rollos, todos los plebes. Entonces, me dice Tito, no, hombre, compa, dice, la neta, salimos del baile y en el estacionamiento tenían su corrido, me dijo. Y fíjate. Y al siguiente día fuimos a comer unos mariscos y en la tele también, su pinche corrido también, dijo. Está bien perro esa madre. Ya ves cómo habla, pues. Sí, sí, sí. No, está bien perrón, compa, su corrido. Ay, que no sé qué. Checó mis redes. Yo tenía como 4.500 seguidores. Y, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no daba? No, sí, exactamente, no hay relación. Como que no da, pues cómo, cómo este cabrón está sonando y aquí usted, ¿y con quién está? Sí. ¿O qué compañía lo trae? Te enseñó, hay un manejo de redes. Sí, pues me quedé acá. Y yo me doy cuenta, mira, yo tengo que ser a 15.000 seguidores, pero mi foto agarra 6.000 likes y un cabrón de 150.000 seguidores y tiene 3.000 likes. ¿Cómo está ese pedo? La actividad, o sea, tiene que reflejarse la actividad con los seguidores también. Ajá, entonces, a lo que voy es que la gente que... Son reales. Son reales, pues, la neta. Que llegue el mensaje porque... No, y mucha raza ve los seguidores de esa persona, el puro nombre sárabe, sí. Sí, cómo no. Ya me he estado dando cuenta de eso. Sí, o sea, que son puros bots o son puras cuentas falsas, pues. O inflados por una compañía. Exactamente. Para que miren a este artista. No, y muchas se venden, vato. O sea, hay compañías que te venden seguidores y que son puras cuentas bots, pues, que no tienen actividad, que no son reales, que las crearon como para crear un, este, valga la redundancia, nada más el flujo de gente o el número, pues, como inflar. Sí me han llegado varios mensajes de que, hey, no te interesan más seguidores. Sí, cómo no. Ni me meto casi, pero sí. No, los plebes, ellos, ellos están muy... Además que debe estar atendiendo a tu comunidad todos los días. O sea, tu comunidad, tu gente, tu gente, tus redes y ellos son especialistas. Ahí los códigos, Tito, Dani y todos ellos para estar creando contenido, ¿no? Bueno, fíjate que ellos, ahora que fui a Los Ángeles, fueron los primeros y nunca se me olvidaba, la neta, bien agradecido, yo se lo dije a él. Fueron los primeros, como se podía decir, que me invitaron a un, a un evento, bueno, al escenario, ya como yo, pues, como yo, como mi proyecto de David Ortiz. Ahora que subieron en el Hallows, ¿verdad? Sí, en el Hallows. ¿Te subiste a tocar con ellos? Ajá. ¿Qué rol la tocaste con ellos? Fue esa, el MH. Qué perro. Sí. Y la neta, pues, uno, dices, la neta es otro país, para empezar. Y, ¿qué dices tú? No, pues, no tengo mucho acá. O sea, fue tu primer presentación. Se puede decir con ese corrido. En Estados Unidos. Y la neta, sí, yo sí me di cuenta de que, que cuando me subí, o sea, la gente sí sacó el celularcito, sí se emocionó, pues. Ah, ¿tú y qué sentiste? No, pues, bien perro. Porque muchas veces dices, no, pues, sube alguien de compromiso o algo, pues. Pero yo me di cuenta que fue netamente porque la gente se ubicó al corrido. Ajá. Y que, y también de que, eh, ¿cómo anda aquí? O sea, tan rápido. Porque, ¿sabes qué? Es una chinga ahorita con las vices. Sí, claro. Pero, pues, así, la neta. Dije, ah, pues, quiere decir que sí. Y no, pues, uno vuelve con más hambre. Sí. Imagina, con hambre de decir, ¿sabes qué? A echarle ganas. Animado, pues. Yo quiero esto. O sea, es que mucha gente nada más piensa en el público de acá. Ajá. O piensa en el público digital. Sí, sí, sí. Pero cruzas la frontera, allá es otro rollo, ¿verdad? Sí, no, trabaja. Sí, pues, te digo, ya estoy súper acostumbrado a. ¿Cómo cuánto tiempo crees que falte para que la gente te pueda ver tocando ahí en el otro lado? Híjole, pues. ¿O qué crees que falte? Que me miren más, más, más digital. Que me miren más en videos, todo eso. Porque la neta, a lo mejor no soy muy activo en ese, en ese aspecto. Porque tengo más quehaceres. Pero yo quisiera darle lo que resta de este año. Por ejemplo, haciendo colaboraciones con usted, con otros duetos, con otros, para que te miren más activo. Y confío mucho en este nuevo disco que va a salir, de que siento que va a ser el que me va a posicionar, pero ya para brincarme para allá. O sea, quisiera para el otro año, pues. Muy bien. Lo que resta de este, ya ves que ahorita es. Llave de salida y es de trámite. Octubre, noviembre, diciembre, viernes, sábado y domingo es de cuenta. Sí. O sea, de cuenta ya. Quisiera darle lo que resta de esto para, entrando ya al otro año, si Dios quiere. Pues baja a ver. Es que sí me llegan muchos mensajes. O sea, y bien real lo miro yo, de que gente de San Luis, Mexicali, Tijuana, Phoenix, Tucson, todo eso. Y yo fui, ahora que anduve allá comiendo y me di cuenta que tenían mis rolas, la gente las conocía. Y dije, verga. Y como te digo, no es como que haya sido un apoyo bien cabrón de la compañía. Fue solo. E incluso a lo mejor no tanto digital, pero de carro en carro, sí. Sí, como antes se pasaba la música de boca en boca. O sea, de disco en disco, como antes se hacía. Sí. Y esa es la mejor promoción. O sea, cuando tienes a alguien que le gusta tu música, ese es el mejor promotor que tienes. Sí. Que, hey, escucha esto. La verdad. Qué buen estado de la plática, David. Ahorita recordando, el rollo de la música, pues es un ambiente bien hostil. Tú bien lo platicabas. A mí en lo personal, estando en el audio, me ha tocado vivir de todo. Hasta de una vez esconderme adentro de un rack para estar. Aunque no pasó a mayores esa ocasión, pero no vaya a ser. Dije, me metía adentro de un rack. ¿Qué ha sido la situación más difícil o más hostil? O alguna tocada así que te haya tocado donde dijiste, chin, aquí creo que no la voy a librar. O alguna situación pesada que te haya tocado en alguna tocada. Mira, la neta, gracias a Dios, siempre me ha tocado a mí estar con las personas indicadas, creo. Sé que es un ambiente pesado donde estoy, que es peligroso, pero no contra uno. O sea, siento que uno siempre haya estado del lado de los buenos, pues. De los malos buenos, se podría decir. O sea, hacia mí no. Pero si he estado en unos lugares que dices, no mames, o sea, que así, muy cabrón. De que, por ejemplo, son las ocho de la tarde, ahorita estoy en Mochis y a la una del mediodía estoy en una parte que no te imaginas. O que incluso ni sabes cómo llegaste. Y a las seis de la mañana estás en tu casa como que acostado. Eso sí me ha pasado. Pero no así de peligro hacia mí, no. Gracias a Dios, no. Porque la neta, como ya ha vivido uno muchas cosas, la neta, no sé, siento que sí he sabido, hoy por hoy, más que nada, saberse portar bien, pues. Claro. No ser imprudente. Aquí en lo de la música, no sé si tú te has dado cuenta, pero cómo hay músico imprudente. Sí. Cómo hay músico salido. De, de, hombre, o sea, también el parte del caer bien, del convivir, es el silencio. O sea, de saber lo que vas a decir. Sí. A veces te juega muy bien, a veces ser mucho así no te juega tan a favor, pues. Pero muchas veces puedes jugar la parte del personaje, de que a veces tienes que ser medio chacharacherito. En la música no te van a subir y que un vato acá, pues no va. Pero ya en ciertas, en tu persona se puede decir, sí, tienes que saber muy bien lo que vas a decir. Sí, cómo jugar tus cartas. Y como dices, a veces el silencio, a veces hablas más quedándote callado. Sí, claro. Entonces siento que eso, por eso no me ha tocado a mí estar, sí, en ambientes muy cabrones, pero no hacia uno, pues. Gracias a Dios nunca he tenido, al menos así en la música, ¿no? O de que un cabrón me esté viendo feo porque creen que acá, que yo hice algo malo, por la neta, ¿no? Me gusta tomar o algo, pero cuando voy a trabajo no más, ¿no? Claro, una cervecita por meramente no decirle que no va, pero hasta ahí. Si me voy a impedar, me voy a pistear con mis compras. ¿Cuánto es lo que más te has durado tocando en una presentación, alguna privada, que tú digas, ya no aguanto? ¿Cuánto es lo que más te has durado tocando en una sierra de Jalisco, por allá? Por allá. Sí, hermano. Y la neta, como si nada. Se pudiera decir como si nada. O sea, terminase como si nada. Se pudiera decir por qué, porque estás morrillo, pues. Estás morrón de acá que 21, 22 años. Pero ahorita ya como que, y como te digo, no la piensas tanto, porque no tanto por el dinero, sino por hacer la música. Y ahorita, no, hombre. ¿De dónde? Pues ya la piensas, pues. Si te vas sobre lo económico también y ya mucho, mucho tiempo. Sí, no, es... Pero pues cuando toca, toca y de modo, ahí tienes que... Que fue los tiempos de Guerrero, ¿no? Se pudiera decir, sí. Así está el pedo. Perfecto, mi David. ¿Y qué sigue para David Ornelas? ¿Qué es lo que nos platicabas? Pues de que quieres ya para el siguiente año estar presentándote ya con la gente de Estados Unidos. Este, viene música nueva. Los temas que me tocaron escuchar hace poco están muy buenos, la verdad. Trae una... Sigue la misma línea, pero ya con otras sorpresillas ahí, metiendo otros instrumentos. Este, y se siente también como que el proyecto maduró. Se siente, este, más sólido los temas. Y te felicito, bro. Pero ¿qué más sigue para David? No, pues, me gustaría actuar. No, este... Pues es eso. Ya que miren, ya... Porque como te digo, mucha raza estaba diciendo, hey, es que este estilo no va... Si se van a dar cuenta, que este disco ya viene más, pero a mi estilo. Es muy distinto. Este, yo tengo un lema que siempre digo, es donde le duele. O sea, tanto que sea un estilo, que sea interesante para los músicos y sobre todo, más que nada, para el público, para la gente, que sea muy masticable, muy, muy... Que muy agradable. Y como te digo, siento yo que les va a gustar más, sí. David, ¿te arrepientes de algo, brother, que hayas hecho en el pasado que te gustaría cambiar? Pues tal vez al... El haberme esperado tanto, hablando en lo musical, ¿no? Sí, sí, me refiero en cuanto a la carrera. El haberme esperado tanto para hacer lo mío, tal vez. ¿Te arrepientes de haberle dicho no a Fidel? Pues sí te he pensado. Sí lo he pensado. Sí lo he pensado. Porque quieras o no, imagínate. Tú púntame un legal. A lo mejor tú estás aquí y miras a la verga. Este vato está bien fuerte. Anda número uno en TikTok. Anda con todo en las redes. Que ya lo viste acá, que ya lo viste allá. ¿Y qué cruz? ¿Qué pasaría? Dices tú, verga, hice mal o hice bien. Pero como te digo, yo soy una de las personas que no digas, ah, se me fue el tren. O yo creo en segundas, en terceras oportunidades. O sea, pues échale ganas, a lo mejor por algo, ¿no? Ya es que hay el dicho bien trillado, que los tiempos de Dios son perfectos. La gente prostituye mucho esa palabra, pues. Como cualquier cosita. Sí, exacto. Pero, no, no, o sea, me siento contento, me siento capaz, me siento animado para hacer ya lo mío, emocionado. Entonces, con ansias de conocer, porque vas conociendo gente nueva en lo que va de tu carrera. De irme topando con gente buena. Y siento que algo más, pues sí, sí, creo yo que sí me voy a llegar a posicionar. Que sí voy a hacer de esos músicos, puede sonar muy, a lo mejor nadie lo dice, pero de esos plebes que digas tú, hey, hoy nos vemos en fulana ciudad, y agarrando el avioncito, el agarrando esto, ¿me explico? Ya un nivelito más acá, pues. Claro. A lo mejor no como que te diga yo, oh, no, yo me veo como el artistazo de que llenando estadios. O ya, no, no, no. Pero sí me veo que tal vez, ojalá, y hoy por hoy, lo que sí quiera hiciera es eso, pues. De que sí, es mejor estar agarrando el avioncito a Tijuana y de ahí cruzar para Estados Unidos. Y estar chambeando que los dos, tres días en Estados Unidos y devolverse para acá y así. Sí me veo llegando a ese límite. Ya lo demás, pues la neta no sé. No sé, lo que sí, sí me gusta ser versátil en la música. Como te digo, tengo una romántica así con guitarrita, con bongó, con cajón. Ahora que hicimos con Tololoche y Charchetas, o sea, no meramente me voy a clavar en eso, pero claro que sea mi fuerte siempre lo del norteño. Perfecto. Es lo que más me gusta. David, te agradezco mucho por lo que te hayas tomado el tiempo. Disfruté mucho la plática. Sé que hay mucho más por platicar. Vamos a tener que echarnos una segunda parte. Sí, sí. Y aquí tienes tu casa, mi hermano. Muchas gracias. Sale, dile aquí a la gente para que, ¿dónde te encuentran en tus redes sociales? En mis redes sociales me pueden encontrar como David Ornelas, yo en bajo cero uno, igual en TikTok, así también. Y son las únicas redes que manejo. Ah, bueno, haciendo TikToks ahí bailando y todo. No, 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 pero sí, sí, ya vamos a poner más atención ahí, porque ahorita como que ahí está lo bueno en TikTok, bueno. Así es. Pues bueno, gente, esperemos que les haya gustado mucho esta plática y nos vemos en la siguiente.